El campus de Ourense repite como el de mayor ocupación de toda la Universidad de Vigo. El rector Manuel Reigosa presentó sus datos definitivos de nuevo ingreso en titulaciones para el curso 2022-2023 y Aslagoas es de nuevo el mejor parado, como viene ocurriendo en los últimos años. De hecho, el Ourense no es el único campus que supera el 100% de matrícula. En el cómputo global, la Universidad de Vigo cubre el 99% de las plazas nuevas que ofertó, alcanzando 3.667 estudiantes que inician estudios por primera vez. El campus de Ourense logra 101% de ocupación. Esta mínima sobreocupación se explica porque la Comisión Interuniversitaria de Galicia va completando plazos de llamamiento en base a estimaciones, por lo que siempre puede haber un ligero número de estudiantes más que finalmente se matriculan en un grado. Ourense logró 1.021 matriculados, mientras que en Vigo y Pontevedra se registró un 98% de tasa de ocupación, con 1.938 y 708 alumnos nuevos respectivamente. En cuanto al dato global de matrícula, Ourense ya está cerca de la barrera de los 5.000 alumnos para el curso 2022-2023. Hay 4.677 estudiantes de grado, máster y doctorado, a los que hay que añadir 100 matriculados en el programa de mayores. ¿Qué es lo que hay que añadir 100 matriculados?